Buenas a todos, en el vídeo de hoy os traigo una actualización de mi colección, de las últimas compras que he realizado. Han sido compras tanto en CD como en vinilo, lo que en el vídeo de hoy solo vamos a ver los CDs y en el próximo os enseñaré todos los vineros que me han llegado. Es un vídeo que voy a hacer, son compras que me han sido muy bien económicamente, yo creo que puede ser interesante compartir con todos vosotros, los que estéis viendo el vídeo, pues ya no solo el precio, sino dónde se han comprado los CDs o los vineros en el próximo vídeo, para en el caso que os queráis hacer con alguno de ellos, pues a ver dónde podéis ir a buscarlo para encontrarlo lo más económico posible. Vamos a empezar con el Watersheet de OPEF, como veis o suponéis es comprado en el FNAC, en tienda, 6,99, creo que es una oferta nacional, que la podéis encontrar en cualquier FNAC de vuestra ciudad, estaba a 10 euros, 10,99, para todos aquellos a los que os guste OPEF, pues qué os voy a decir, Watersheet es un disco impresionante y es imprescindible para que tengáis en vuestra colección, a mí me faltaba y la verdad es que cuando lo vi por 6,99 dije, para mí. Let Live, Fake History, es una banda de post-hardcore estadounidense, han estado girando, han abierto los conciertos en la minigira europea que ha hecho Defton Sara en Europa, yo los vi la semana pasada en el Concierto de París, muy muy buenos, me gustan mucho, el estilo que hacen es similar o parecido al que hace Glassjaw, el cantante tiene bastantes similitudes a la hora de cantar y a la hora de moverse en el escenario y yo creo que por eso es la razón básica de por qué me gusta tanto este disco, ¿no? Si os gusta Glassjaw o os gusta el post-hardcore, pues no dudéis en haceros con él. El disco me ha costado, si no recuerdo mal, unos 3,5 euros, 4 euros como mucho, lo que no recuerdo bien ahora si ha sido en Ebay o ha sido en Play.com, pero si tenéis interés en la banda, en uno de los dos sitios, buscadlo porque está editado más por Epitaph y 3 euros y pico, 4, no pasa de ese precio y creo que es un precio muy muy bueno para lo que es el disco que la verdad es que está bastante bien. Animal Shows Leaders, este pedido lo hice junto con el Wasteless en vinilo, el Wasteless es el segundo álbum, este es el primero, y me salió alrededor de los 20 euros en Amazon con envío gratuito, pues es el premium, y el CD solo eran unos 5 euros, 6 euros lo que costaba, que la verdad es que está muy muy bien. Es el primer largo de esta banda, para los que no sepáis este grupo que es, es un trío que hacen más metal, metal progresivo o el estilo este que las han sacado de la manga, que bueno, tampoco sé muy bien cómo se pronunciaría, es D-Gent Metal, lo que dicen que es lo que hace Mechuga, pero bueno. Como les he dicho, es un trío, es música instrumental, son dos guitarras y el batería, curiosidad que no tengan bajo, por lo menos el concierto que vi el otro día de ellos, que encontré en el YouTube, pues si alguien quiere, no conoce a la banda y quiere escuchar alguna cosita, se ha colgado el concierto que hicieron en Toronto, porque ahora están girando con Between the Burieta en Me, y colgaron el concierto en alta definición, por si lo queréis ver, y salen tocando sus temas, tanto de este como del Wazeless, que lógicamente al ser el Wazeless el último disco, pues están presentándolo, y la mayoría de los temas que tocan en el concierto son de este disco. Son buenísimos, tienen toques de jazz, de metal progresivo, son increíbles, porque tú escuchas la música y nunca pensarías que solo son tres tíos que están haciendo semejante música, pero la verdad es que son muy muy recomendables, para todos aquellos que os guste el post-metal, el maz, el digent, o como se pronuncie, os van a flipar, porque son muy muy buenos. Y ahora creo que están, como os he dicho, están de gira con Between, pero me parece que ahora se han juntado con Gokita en Cambre, y la gira son los tres. Y como os he dicho, en Amazon. Este es el Colos de Mechuga, 6,90, comprado en el Revolver. Para los que seáis de Barcelona, pues ya conocéis la tienda de sobras, quien no conoce el Revolver, les gusta el hotel metal, ¿no? Pero también tiene una página web, que también podéis comprar los CDs, lo que no sé si el precio se mantendrá en página web, o solo siempre es una oferta de tienda, ¿no? Es el último disco que han sacado Mechuga, de Nuclear Blast, creo que es la compañía que lo digita, sí. Y bueno, precio pues 6,90, está realmente estupendamente. Para los que, bueno, no sabéis quiénes son Mechuga, he hecho una referencia a ellos cuando hemos hablado de Animals as Leaders, hacen mad metal, buenísimos. Es una de las bandas más impresionantes verlas en directo, los vi hace poquito, que era mi primera vez que los veía, y la verdad es que yo salí encantado del concierto. Muy, muy buenos. Luego, por último, tenemos el primer EP que ha editado Dawn. Como sabéis, Phil and Silver y compañía, pues, salieron diciendo que sus próximas creaciones, después del Over the Under, no iba a ser un largo, sino que iban a hacer una serie de 4Ps, con 5 o 6 canciones por EP, y que bueno, que preferían hacerlo así, que no sacar un largo, y no sé, y supongo que se sentirían ellos más creativos o algo así, no sé. Bueno, al final me he hecho con él, como fan de Dawn y fan del trabajo que hace el señor Anselmo, y 10,90, que yo también creo que es un precio razonable, son 6 canciones, como os he dicho, edición en Digipack, bastante chula, con su logo y tal, y bueno, creo que es una buena compra. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo, que ya, como os he comentado al principio del vídeo, van a ser sobre los vinilos que me han llegado, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!